Es el mismo lugar, son las mismas canciones Es la misma rutina, todo es igual ¿A dónde se fue la pasión que en mí había? Es el fuego que ardía, se desvaneció Por eso ven, interrumpe mi vida Señor Yo necesito tu intervención Interrumpe mi vida, interrumpe mis sueños Interrumpe todo lo que quieras de mí Toma el dominio Dios Interrumpe mi vida, interrumpe mis sueños Interrumpe todo lo que quieras de mí Toma el dominio Dios Interrúpeme Señor Es el mismo lugar, son las mismas canciones Es la misma rutina, todo es igual ¿A dónde se fue la pasión que en mí había? Es el fuego que ardía, se desvaneció Por eso ven, interrumpe mi vida Señor Yo necesito tu intervención Interrumpe mi vida, interrumpe mis sueños Interrumpe todo lo que quieras de mí Toma el dominio Dios Interrumpe mi vida, interrumpe mis sueños Interrumpe todo lo que quieras de mí Toma el dominio Dios Interrumpe mi vida, interrumpe mis sueños Interrumpe todo lo que quieras de mí Toma el dominio Dios Interrumpe mi vida, interrumpe mis sueños Interrumpe todo lo que quieras de mí Toma el dominio Dios Interrúpeme Señor Interrumpe mi vida, interrumpe mi vida, interrumpe mi vida Interrumpe mi vida, interrumpe mi vida, interrumpe mi vida Gracias.